No, no, déjame de compartir un ratito, por favor. Deja de compartir un ratito. Listo. Bueno, buenos días, bienvenidos a este nuevo encuentro de la asignatura de Puebla del Mundo, donde escuchar la exposición de sus compañeras. Bienvenidas, adelante, por favor. Ya, el dominio de las imágenes y su impacto en la vida social. Ya, el dominio de la imagen al espectáculo. Jorge Luis Borges dice en su siguiente cita, las imágenes y la letra impresa eran más reales que las cosas, el medio y el fin de nuestro singular concepto del mundo. También Widerberg asume como tarea principal de profundizar en la evaluación, la progresiva centralidad de la imagen en la vida cotidiana de las sociedades modernas. No se trata sino más de aproximarse a la constatación de la omnipresencia de la imagen en la vida pública y sobre todo en el ámbito privado, sino también de exponer históricamente las condiciones ontológicas. Lo que caracteriza esencialmente al espectáculo es la separación que lleva a cabo en las esferas de interacción humanas. Como un ejemplo, del mismo modo en que las fábricas de los obreros se ven separados de sus productos y de su trabajo al igual de sus compañeros. La imagen no hace más que producir una distancia mediante la representación entre los individuos y su interacción con lo real. Toda relación posible entre un sujeto y un objeto es posible solo a través de la representación, lo que disminuye meriditariamente el análisis de Derborg, que es lo que no solamente se dirige al examen del pensamiento, sino que apunta principalmente a sus condiciones materiales. De la misma manera, lo que se distingue no solamente se dirige con el pensamiento occidental, sino que apunta a otras condiciones. En una retroalimentación continua, los sujetos piensan que el mundo a través de la representación y el mundo a través de sí mismo existe y se perpetúa a través de tales individuos. De ahí el espectáculo no solo sea el conjunto de la publicidad o los más medias, fenómenos sociales a los que nos hemos habituado tanto. El término se refiere fundamentalmente a las condiciones de posibilidad de la comunicación de hoy en día a la misma comunidad. Gracias. Antecedente es el impacto del capitalismo en la vida social. Para Derborg, tales condiciones corresponden plenamente con las propiciadas por el despliegue del capitalismo cuando afirma que el espectáculo es el capital a un grado de acumulación, tal que este deviene imagen, que no es la realización efectiva de la posibilidad de dominación que lleva y lleva dentro de sí el capitalismo. El capitalismo, la organización política, social y económica basada en la economía de mercado, la acumulación creciente del capital y combinada en Occidente con la democracia representativa, es una invención del ser humano a la que arribó después de muchos siglos. Su aplicación ha solucionado progresivamente la pobreza y la postergación de una gran cantidad de personas en el mundo desarrollado y en mucha menor medida en los países en desarrollo. La consecuencia de ello será la creciente debilidad del Estado, una mayor desigualdad social, la concentración de la riqueza en grupos muy reducidos de la población o la cesión de los recursos naturales a grandes corporaciones transnacionales. En las fases actuales del capitalismo, toda la narrativa espectacular no es la que es la esfera cuyo desarrollo apunta a su perpetuidad y en ello no hace otra cosa que producir el orden social que existe. Gracias. Buenos días, yo les voy a hablar sobre el espectáculo, el dominio de la economía, la visualidad y su consumismo. Bueno, el espectáculo somete a los hombres en la medida en que la economía los ha totalmente sometido. El espectáculo no es más que la economía desarrollándose para sí mismo. Es el reflejo fiel de la producción de las cosas y la objetivación fiel de los productores. Teniendo en cuenta que los medios de comunicación se han convertido en actores políticos y económicos cruciales en las democracias contemporáneas, su poder reside en su capacidad para influir en el poder. Y esto es así, porque en el siglo XXI los medios perdieron su transparencia de encarnar la libertad de expresión y muchos de ellos se convirtieron en militantes de un modelo de sociedad, un capitalismo financiero y de un gobierno menos de Estado y más de empresas privadas. El poder de los medios para fomentar los negocios de sus dueños es tan potente que muchas veces no importa el éxito económico de los mismos medios, sino que más interesa su ganancia política. Como ejemplo, tenemos el Clarín en Argentina, el Comercio en Perú, Televisa en México, Globo en Brasil y la RCN en Colombia. Son solo algunas de estas grandes empresas de medios latinoamericanos que actúan e inciden a escala nacional y transnacional. De manera pública y privada, son empresas que no se limitan a las actividades de la información y la comunicación, sino que integran otras esferas del poder económico, como son los hidrocarburos, infraestructuras, bancos, las telecomunicaciones. Los grandes medios no están para defender a los ciudadanos, sino a las empresas de sus dueños. Para esto, los grandes conglomerados de medios se escudan en la libertad de expresión para evitar acciones del Estado. La libertad de expresión determina que necesita que los medios sean más libres para que sea posible que estos estén disponibles. La visualidad y el consumismo. Antes, voy a citar a Feubach, y sin duda, nuestro tiempo prefiere la imagen a la cosa, la copia al original, la representación a la realidad, la apariencia al ser, lo que es sagrado para él, si no es la ilusión. Allí donde el mundo real se transforma en simples imágenes, las simples imágenes se convierten en seres reales, motivaciones eficientes de un comportamiento hipnótico. Las personas consumen no solamente para disfrutar de ellos, sino también para marcar su identidad. Esta idea, si bien puede aplicarse al análisis del consumo en muchas culturas y épocas, es especialmente pertinente en los tiempos actuales. Utilizamos la tecnología digital sobre todo para ver a los demás y al mismo tiempo, para acumular, seleccionar y circular las imágenes que les permitirán a ellos vernos a nosotros. Miles de fotografías y videos esperan a diario nuestra atención, convirtiendo en la mirada distraída del internauta en el centro de las nuevas economías digitales. Bueno, a continuación voy a realizar dos preguntas. Por favor, Antonio, nombra tres medios de comunicación latinoamericanos que se dieron en los ejemplos. Ya dieron el comercio, que es de Perú, Televisa, que era en México y RCN de Colombia. Muchas gracias. Por favor, Andrea, ¿podrías analizar la siguiente imagen relacionada con el consumismo? Ya, bueno, yo creo que esa imagen tiene relación con el consumismo, porque se ve las cabezas de esas personas que están en las bolsas. Quiere decir que las empresas han comprado los pensamientos, la forma de pensar de todas esas personas y ellas han perdido su identidad frente a lo que en realidad necesitan. Muchas gracias por tu participación y muchas gracias a todos por su atención. Gracias, estudiantes, por la exposición. Bueno, vamos a continuar. ¿Sí? Permítanme un rato. Sí, señores, voy a usar la pizarra para explicar este tema. No hay diapositivo hoy día. Con esto terminamos. ¿Sí? Me atiende, por favor. Gracias. 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 ¿Voy visualizo la pizarra? Ya. Bueno, vamos a hablar del tema. yo iré armando organizadores o sea ideas y usted irá tomando esas ideas y armando su información el tema es el dominio de las imágenes y su impacto en la vida social y su impacto en la vida social dame un minutito ya y 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 el título es el siguiente el dominio de las imágenes y su impacto en la vida social Bueno, la sociedad de nuestros tiempos está atravesando un proceso, ¿sí? Atraviesa un proceso incesante de producción. Proceso de producción, ¿sí? Tomará nota, por favor, porque voy borrando. Atraviesa un proceso de producción y consumo de las imágenes. Y consumo de las imágenes. Entonces, la generalización de estas tecnologías visuales han hecho posible el surgimiento dentro de una población, ¿sí? Dentro de una población relacionada a las imágenes más reales, ¿sí? Y también hay imágenes que nosotros de repente no hemos visto por el pasado del tiempo, ¿no? En cuanto a la tecnología, ayuda mucho ahora a visualizar estas imágenes, ¿sí? Por las redes sociales nosotros visualizamos este consumismo. Imágenes en las cuales hacen propaganda, publicidad de algún producto, de algún bien, de algún servicio. Y nosotros estamos listos, estamos prestos para consumir, entrar en un consumismo de aquellos productos, solo por la imagen. Yo siempre le he dicho que cuando nos enseñan alguna revista algo, nosotros automáticos somos consumidores de aquel producto. Nos quedan o no nos quede, bueno, con aquel riesgo, ¿no? Pero consumimos. Gracias a algunas imágenes. Nos dominan estas imágenes. ¿Le ha pasado que cuando hace una publicidad, por ejemplo, de comida, ese momento le apetece, ¿no? Servirse aquel alimento. Ay, qué rico me dio ganas, me gustaría. Y no me gustaría. Ah, pidamos. Y lo pido. Bueno, mira este consumismo en el cual nosotros, ¿cómo podríamos llamar? Somos víctimas, tal vez. Caemos en este dominio. Gabriel, cierra tu micrófono. ¿Sí? En todo caso, por las redes sociales, también nos dominan y mucho. No sé si usted fue acreedor de estos, pídelo ya. ¿Sí? Que te estaban dando 6 dólares y si tú te descargabas la aplicación y te daban 6 dólares y tú podías pedir algo gratis y solo pagabas el envío dentro de lo que cuesta 6 dólares. Entonces, mira esa publicidad, ese dominio de imagen, porque si habían cambiado a esos pedidos, ya no era globo, sino pídelo ya. Entonces, uno mira esa publicidad, esas imágenes por medio de las redes sociales, por medio de los dispositivos, y lo hacemos, ¿no? Nos dominan en una sociedad, es dominante, ¿ya? El constante fluir de estas presentaciones visuales, ¿sí? Compiten entre sí, por la atención del público, ¿sí? Estas representaciones visuales, representaciones visuales, compiten con el público, o sea, con nosotros. ¿Sí? Compiten con el público, ¿ya? Y nos conduce a perdernos en ese mundo visual, ¿sí? De adquirir aquellos productos, ¿sí? Elios, estas personas, los relacionadores públicos que trabajan y todo lo que es publicidad, ellos manejan de una manera muy convencedora, ¿sí? ¿Sí? Multiplican las imágenes, lo que genera consumismo en la sociedad, en la actualidad, ¿ya? Pero este pensamiento visual no nos está ayudando en la sociedad, ¿sí? Pensamiento visual. Esta palabra, esta palabra que me gustó, pensamiento visual, no nos está ayudando dentro de una sociedad, ¿sí? Porque nosotros, bueno, en este tiempo, como que nos hemos frenado un poquito, ¿no? Que ya no somos consumidores de artículos, de alimentos innecesarios, ¿sí? Sino realmente lo que necesitamos, ¿ya? En la actualidad, ¿sí? Estas representaciones visuales predominan en esta sociedad contemporánea. Pero imagínate que para mí el nivel bajó, el nivel bajó de este dominio de imágenes dentro de una sociedad por lo que estamos viviendo por pandemia, ¿sí? Entonces ahora los consumidores, los seres humanos, solamente compramos lo que se necesita en la actualidad, ¿sí? Y en cuanto a vestimenta, ejemplo, eso ha rebajado mucho. ¿Por qué razón? Porque ya no salimos como antes, ¿sí? Bueno, no voy a decir que desde la pandemia no hemos adquirido alguna prenda de vestir, sí puede ser, ¿ya? Pero no como antes, ¿no? Como antes mirábamos revistas, ¡ay no, me gusta, sí, yo quiero! Me quede, no me quede, sea la talla, no sea la talla, pero nos entra solo por lo visual. Nos domina este pensamiento y nos entra por estos ojitos y listos estamos dominados, ¿sí? Y ya, bueno, cuando te llega, como que no es lo que esperabas o como que sí, pero igual dices, no, total, ya me compré y me voy a usar, ¿sí? Hay algunas personas que es real, son compradores impulsivos, ¿sí? Y salen de repente a darse una vuelta, pero tienen siempre que comprar algo. Son personas muy fáciles para este dominio de las imágenes, por medio de las redes sociales, obviamente, ¿sí? Mira cómo nos domina, ¿sí? Nos domina muy fuerte en esta sociedad, ¿ya? En cuanto al dominio y las, esto es como una introducción relacionada al tema, ¿ya? Pero en sí, vamos a entrar a lo que es el dominio de las imágenes al espectáculo, ¿sí? Y hoy vamos a hablar del dominio de las imágenes al espectáculo. ¿Ya? ¿Qué dice con respecto a este tema? ¿Sí? Con este tema, vamos a ver qué manifiesta. El dominio de las imágenes al espectáculo. La sociedad del espectáculo en 1967, en 1967, el teórico francés, Louis-Devore, 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 plantea, ¿qué plantea? Que el espectáculo al convertirse en el principio unificador de las sociedades modernas, ha inaugurado un nuevo momento en el discurso histórico del capitalismo. Él habla aquí del capitalismo, señores. ¿Es el capitalismo? ¿Qué entiende por capitalismo? ¿Qué entiende por capitalismo? ¿Qué entiende por capitalismo? ¿Cuántos estudiantes tengo? ¿27 por un año? Es un sistema económico que se basa en la preservación de, perdón, capital privado, en los medios de producción. Ya, en los medios de producción. Es un sistema que se basa en los medios de producción. ¿Alguien más puede acotar, por favor, otra definición? ¿Nadie es? ¿Sólo estaba en todo el medio? Dígame quién más puede ayudarme. ¿Nadie no me ayuda? A ver, vamos a ver. Daniela Crespo, que no están prendidos cámaras. Yo no sé por qué no prenden cámaras, la verdad. No, no puedo entender. Ya estamos finalizando y no, no puedo entender. Crespo, Daniela Cortés, también que es del capitalismo. ¿No está? Se basa a la despedida, señores. Siempre es lo mismo. Adiós. Se fue. Es del capitalismo. Karen. ¿Qué es lo que se basa más en el capital? O sea, ahí está la fuente de la producción del pueblo, que es el capital. O sea, lo que, como una, crecer. Bueno, como dijo sus compañeros, es un sistema económico, señores. Sí, es un sistema económico. Sí, de una propiedad privada. Ya, en la cual se generan riquezas por medio de recursos a través de un, del mercado. Ya, para que podamos entender. ¿Sí? Entonces, el capitalismo es un sistema social económico, ya, que se encuentra en movimiento, en constante movimiento. ¿Sí? Y, está aquí relacionado, interviene mucho la propiedad privada. ¿Sí? Entonces, Guy Debord plantea que el espectáculo, al convertirse en el principio unificador de las sociedades modernas, ha inaugurado un nuevo momento en el discurso histórico del capitalismo. Producción, propiedad privada, medios de producción, es el que está dominando. ¿Sí? El espectáculo añade, el mismo autor, Derbo, que no sabe ser entendido simplemente como un conjunto de imágenes, sino como una relación social entre personas, dice. ¿Ya? A través de las imágenes, bajo el dominio de este espectáculo. Los medios y la sociedad de consumo reemplazan la experiencia vivida. La mirada pasiva de las imágenes y la participación social activa de las nuevas formas que inducen a que las sociedades estén dominadas por estas imágenes. ¿Ya? Entonces, Guy Debord habla del capitalismo, que están dominando a una sociedad por sus recursos, su producción. ¿Sí? Y que, por medio de las imágenes, los usuarios, los seres humanos, una sociedad, están... Me hizo perder Mateo con un mensaje que me escribió. Estamos sometidas a este consumismo. ¿Sí? Vivimos un capitalismo. Vivimos un capitalismo. ¿Ya? Que nosotros mismos ayudamos y provocamos. ¿No es cierto? Bueno, hasta aquí nos vamos a quedar estudiantes. Bueno, hasta aquí nos vamos a quedar estudiantes.